El programa Finis en Tranquiloquen ya tiene un montón de años y se nos ocurrieron dos cosas. En primer lugar, darle visualización al programa. En realidad la idea es que todos se puedan enterar que pueden terminar el secundario en Finis. Que Finis es adaptativo, que en función de lo que tengas hecho en el secundario es reconocido, valorado y de los tres años podés terminar haciendo uno solo. Por el otro lado, nos hemos ido construyendo en los últimos años, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, nos hemos ido constituyendo como una gran familia. Por lo tanto, este sábado, o sea mañana, a partir de las 4 y media de la tarde, vamos a estar en la Plaza San Martín, tomando mates, compartiendo conocimientos, teniendo algunos temas para compartir. Porque en realidad el esfuerzo es familiar. Es decir, si el chico es el que va, chico ya de 18 años para arriba, va a la escuela y bueno, son los padres los que contienen, le lavan la ropa, le preparan la comida, etc. Y si es familia, bueno, en realidad hasta van con los chicos a las clases. Por lo tanto, creemos que nos tenemos que conocer todos, tenemos que ser parte de esa gran familia que es Fines, y darnos cuenta de que, más allá de las dificultades, el único logro que no se puede alcanzar es aquel que no se empieza. Por lo tanto, mañana a partir de las 4 y media vamos a estar, los que se quieran, sobre todo les pediría a los que ya pasaron por Fines, que se acerquen, que vamos a compartir las experiencias, hasta dónde han llegado. Nosotros sabemos que tenemos egresados del Plan Fines, que son médicos, enfermeros, y bueno, hay otros que tomaron otras ramas, que se han incorporado a la policía, penitenciaría. Pero bueno, queremos conocerlos a todos y queremos darnos un gran abrazo, también pensando de que esta actividad es una más de las que se está realizando en la provincia, porque son 50 años de adultos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un poquito un combo. En realidad, nosotros lo de mañana es la idea de visualizar Fines, tratar de que la gente se incluya para terminar el secundario, y de alguna manera darnos el gran abrazo como compañeros del Plan que le permitió a un montón de gente terminar el secundario.